San Juan se nos mete dentro igual que el vino patero San Juan se nos mete dentro igual que el vino patero Como el sol de la mañana entre la carne y el cuero Como el sol de la mañana entre la carne y el cuero El agua del río canta espejando la oración Alumbrando todo el valle de este barrio al albaredón Alumbrando todo el valle de este barrio al albaredón Canta, canta San Juan, mi vino te di ayuda Para que alaben tu canto, tu risa, tu llanto Para que sepan en cuyo que ya te vas despertando Amo a esta tierra que es mía De lejos la quiero más Amo a esta tierra que es mía De lejos la quiero más Siento orgullo de mi estirpe Vos me acunaste San Juan Siento orgullo de mi estirpe Vos me acunaste San Juan Acepte ese trompo en odia Que quiero volver mañana Que si es larga la distancia Más fuerte es la topada Que si es larga la distancia Más fuerte es la topada Canta, canta San Juan, mi vino te di ayuda Para que alaben tu canto, tu risa, tu llanto Para que sepan en cuyo que ya te vas despertando Señores del jurado, fue la presentación del participante número 23 En el rubro solista vocal masculino Por sede San Juan Capital, Nicolás Olivieri Cantaba en primer lugar Aile de Nostalgia, Samba de Luis Mancilla Y luego La Cueca Canta San Juan de Gilberto Beto Ávalo Gracias por ver el video